Saludo a toda la audiencia de la revista de medicina y salud pública. Agradecemos por seguirnos una vez más en este cubrimiento sobre el COVID-19. Soy Diana Castañeda y hoy hablaremos sobre la preocupación que existe actualmente entre los patólogos y las pruebas de detección que se están llevando a cabo para el coronavirus. Así que damos la bienvenida al doctor Axel Báez, quien tiene práctica en el Hospital de la Concepción de San Germán y es especialista en patología, anatomía patológica y patología clínica. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Diana. Gracias por la invitación. Bueno, doctor. Por favor, comencemos por hablar sobre el procedimiento que se está realizando actualmente para la detección del COVID-19. Bueno, actualmente se están utilizando dos tipos de pruebas para la detección del COVID. La primera prueba que se está utilizando, que fue la primera que salió, fue la prueba molecular. Y básicamente eso lo que hace es detectar el genoma viral y nos da una indicación de la presencia del virus en caso de salir positivo. La segunda prueba que se está utilizando actualmente es lo que conocemos como la prueba rápida, una prueba serológica, que lo que hace es detectar anticuerpos primordialmente. Esa prueba no se debería usar como una prueba diagnóstica, pero dado el hecho de que en muchos lugares el acceso a la rapidez de los resultados de las pruebas moleculares había tardado, pues entonces se está utilizando y se está utilizando en muchos sitios como una prueba, en ciertos términos diagnósticos también, la prueba rápida. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de estas dos pruebas? La ventaja de la prueba molecular es que es una prueba diagnóstica. O sea, si sale positiva es un resultado que nos indica que el paciente está actualmente infectado con el virus. Es una prueba sumamente sensitiva y sobre todo bien específica. Tiene un problema la prueba molecular y es que depende mucho de la parte preanalítica, de la toma de muestras. Y se han visto muchos falsos negativos porque la toma de muestra ha estado incorrecta, requiere cierto tipo de preparación, ¿verdad?, en las personas que toman la muestra. Y si del lugar donde se está tomando la muestra no se toma correctamente, o si en ese sitio no hay suficiente cantidad de virus, aun cuando esté infectado el paciente pudiera ser que el resultado saliera negativo. Ese es básicamente el único problema de la prueba molecular porque por lo demás, por la parte técnica, tecnológica de la prueba, es una prueba bien sensitiva y bien específica. En cuanto a la prueba rápida, la ventaja que tiene es que nos dice si el paciente efectivamente ya desarrolla inmunidad una vez se infecta, ¿verdad? Esa prueba determina dos tipos de anticuerpos, el IgM y el IgG. El IgM sale, se detecta primero, se detecta entre los primeros 5 a 7 días después de los síntomas. IgG tarda un poquito más, entre 10 a 14 días luego de los síntomas, pero es la que persiste por siempre, ¿no?, la IgG. Esa prueba tiene un problema en su detección y es que en etapas tempranas de la infección, en pacientes que tienen síntomas, pudiera salir negativa. Aun cuando el paciente esté realmente infectado, pudiera salir negativa porque el paciente no ha desarrollado suficiente inmunidad para que se detecte en la prueba. Y en ese sentido, ambas pruebas tienen su mayor problema de que tienen un porciento relativamente que no nos gustaría tener de falsos negativos. Aunque hay muy poca data sobre este nuevo virus, toda la ciencia y las investigaciones están enfocadas en él. Hace poco salió una información sobre una nueva prueba de anticuerpos que es crucial para hacer frente a la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es su opinión frente a esto o qué nos puede aportar en este tema, teniendo en cuenta que hay quienes dicen que los anticuerpos pueden producir graves consecuencias en el ser humano con el tiempo? Si te refieres a la prueba que se utiliza, la prueba rápida de anticuerpos, pues es una prueba, como mencioné. La utilidad principal de esa prueba sería desde el punto de vista epidemiológico. La prueba para detectar los anticuerpos, su utilidad principal sería para saber dentro de dos, tres, cuatro meses cuánta parte de la población fue realmente infectada y cuánta parte de la población tiene inmunidad. Eso desde el punto de vista epidemiológico nos ayudaría muchísimo para determinar primero cuánta gente estuvo realmente infectada, cómo podemos hacer un estudio epidemiológico para separar a las personas que no han desarrollado inmunidad y entonces hacer con ellos lo que estamos haciendo básicamente ahora, ¿verdad? Que es prevenir que la gente se infecte. También la prueba de anticuerpos se puede utilizar desde el punto de vista laboral para que las personas puedan regresar a su trabajo si las personas se entienden que han desarrollado inmunidad al virus. ¿Por qué o cuál es la mayor preocupación de los patólogos sobre estas pruebas de detección? Mira, yo creo que nuestra mayor preocupación ahora mismo es en la parte de los falsos negativos. No sabemos realmente cómo se están reportando estas pruebas en el sentido de que se le está diciendo al paciente que una vez sale un resultado negativo, en muchas ocasiones uno escucha de que afortunadamente la prueba fue negativa y eso nos preocupa muchísimo porque sabemos que en el caso de las pruebas moleculares hay hasta un 30% de resultados falsos negativos y en la prueba serológica, en esas etapas iniciales de la infección, esos primeros 5 a 7 días, pudiera salir la prueba negativa aun cuando el paciente esté realmente infectado. Entonces nos preocupa que se le dé una falsa impresión al paciente de que no tiene infección aun porque sale la prueba negativa cuando realmente hay que tener en consideración que ese por ciento de falsos negativos es bastante alto. Recientemente, un reconocido patólogo de la Universidad de Hong Kong reveló que la luz solar, las altas temperaturas y la humedad podrían matar este nuevo virus. ¿De dónde sale esta teoría y qué tan cierto puede ser? Bueno, esa teoría se vino hablando de ella desde tu principio, básicamente con toda la historia que tenemos con los previos coronavirus que generalmente en las regiones más calurosas tiende a ser menos virulento y pasa por ejemplo también con el caso de la influenza. Tiene condiciones estacionales, ¿verdad? Que se ven más en ciertas temporadas del año que en otras temporadas y esa es una posibilidad que se había estado tratando con ella. Pero en este momento con el coronavirus realmente no, eso no se sabe, o sea, no ha pasado el suficiente de tiempo para realmente conocer si efectivamente es un virus que se comporta de tipo estacionario, ¿verdad? Quizás para el otoño y el invierno tenga más virulencia que en verano y primavera, por ejemplo. ¿Actualmente en la sociedad se ha visto muy afectada a nivel mental por problemas psicológicos como la depresión, el insomnio, el pánico y todo esto pues por la crisis que ha generado esta pandemia. ¿Como patólogo cree que puede haber una epidemia de la salud mental en las personas ante esta situación que genera tanto pánico? De lo que he leído al respecto en este momento en varios de los journals que he leído en este momento no hay esa indicación de forma aguda por ejemplo he leído también de personas aquí en Puerto Rico que han hecho estudios al respecto psicólogos y psiquiatras que en este momento no pero yo me imagino que a través que pasen los meses realmente sí vamos a ver casos de condiciones de salud mental agravándose. También hay muchas personas que necesitan cuidado de salud mental por condiciones previas y en este momento pues están en sus casas y muchos de ellos no pueden ser atendidos. Lo mismo pasa con enfermedades crónicas, por ejemplo. No solamente en la parte de salud mental. Tienen muchos pacientes con enfermedades de corazón, enfermedades de la diabetes, ese tipo de cosas. Esos pacientes no están yendo tampoco a los hospitales porque no se atreven a ir. Y eso sí que puede ser un cuadro bien difícil de ver en las próximas semanas o meses debido a que estos pacientes entonces van a ir a buscar cuidado. Muchos de ellos ya están que hace varias semanas, por ejemplo, que les tocaban citas clínicas y no están yendo. Ahorita, por la coyuntura actual, han habido muchos debates sobre los medicamentos, sobre las vacunas. ¿Qué nos puede aportar usted sobre este tema? En la parte de la vacuna, todos los indicios son de que no vamos a tener una vacuna hasta fin de año muy probablemente. Y eso pues obviamente va a afectar todo lo que se está haciendo en todas las partes del mundo, en el manejo de los pacientes, ¿no? Y lo otro que te había comentado era que en cuanto a las terapias, los tratamientos, todos los días salen noticias nuevas sobre cómo tratar a los pacientes. Clinical trials de nuevos medicamentos también que se están haciendo para diferentes sintomatologías con los pacientes. Y realmente te comentaba que les trae mucho estrés, mucha atención al personal médico cuando atiende a los pacientes porque el tipo de tratamiento está cambiando de día a día. Es muy difícil, no hay una terapia estándar para los pacientes con COVID. Aparte de que la presentación clínica es bien variable, en estos pacientes pueden presentar síntomas bien variados y la verdad que es bien difícil para reconocer y para tratar a los pacientes en este momento. Ante esto, según su concepto, ¿hasta cuándo debería ir la medida del aislamiento social? Mira, yo pienso que el aislamiento social en este momento y por lo que he visto en las noticias o está ocurriendo en muchísimas partes del mundo, es la única manera en que muchos países están pudiendo combatir el ataque del virus porque lo otro que se tiene que sumar al aislamiento social es la parte de las pruebas y realmente no se están haciendo las pruebas suficientes para poder determinar desde el punto de vista epidemiológico qué vamos a hacer con las personas cómo vamos a cuidar de los pacientes que no han sido infectados qué vamos a hacer con los que ya han sido infectados y tienen inmunidad cómo vamos a trabajar con ellos cómo vamos a separar a las personas que tienen comorbilidades por ejemplo los ancianos los pacientes con enfermedad cardiovascular los pacientes diabéticos los pacientes con cáncer qué vamos a hacer con ellos necesitamos no solamente la parte del aislamiento social necesitamos la parte de que se hagan las pruebas y que se comience a hacer un análisis epidemiológico comprensivo para poder determinar cómo vamos a tratar la situación porque dado el hecho de que la economía se está afectando muchísimo hay mucha presión para comenzar a abrir ya la parte profesional económica pero ahora mismo yo entiendo que estamos muchos países del mundo estamos en un limbo no hay una certeza de qué es lo que está pasando realmente porque estamos dependiendo únicamente exclusivamente de aislamiento social Y en cuanto a esto ¿qué medidas considera usted que se deberían priorizar en los países en general para mejorar la salud de sus poblaciones durante la pandemia hasta que se llegue a una solución una vacuna o ya se pueda salir a la calle normalmente? Lo que te menciono yo creo que lo que necesitamos son hacer las pruebas indicadas en los pacientes no solamente en pacientes sintomáticos que la prueba que se debe utilizar es la prueba molecular debemos tener suficientes pruebas moleculares para tratar con los pacientes sintomáticos en este momento y los pacientes sintomáticos que vendrán en las próximas oleadas hay que tener hay que estar preparados con suficientes pruebas moleculares para el diagnóstico de esos pacientes y tratar de dejar las pruebas rápidas serológicas como una medida principalmente de estudios epidemiológicos eso es lo que yo pienso ese sería el concepto para entonces redondearlo con la parte de aislamiento social y una vez determinemos dónde están las personas dónde se concentran cuál es la prevalencia pues entonces poder saber qué vamos a hacer para poder regresar a la nueva normalidad de post-COVID Bueno doctor agradecemos su tiempo ya para finalizar no sé si quisiera agregar algo más Sí mira lo que básicamente principalmente quería decirte era lo que había comentado previamente es que me gustaría que tanto los profesionales de la salud como los pacientes estén bien pendientes a la parte de las pruebas resultados negativos ¿verdad? no pueden tener esa falsa seguridad que porque salgan con un resultado negativo particularmente si tienen sintomatología deben ser referidos a hacer a tener aislamiento estos pacientes si es una sintomatología leve ¿verdad? que no requiere ir al hospital pero no no se debe pensar que porque sale un resultado negativo la persona no está infectada pienso que sobre todo en cuadros sintomáticos debe serse más cuidadoso en ese tipo de situación bueno y ante esto podemos decir que el agravante serían los pacientes asintomáticos ya que por no tener estos síntomas no van por una prueba no y pues estarían por ahí contagiando y propagando el virus que es lo más grave de la situación ¿no? claro esa es realmente la gran preocupación de que estemos mandando personas despreocupadas cuando realmente pueden ser potenciales de personas que estén transmitiendo el virus bien pues así finalizamos una edición más agradecemos su tiempo y el de todos nuestros lectores además los invitamos a seguirnos en las plataformas digitales como arroba revista msp muchas gracias gracias por la invitación buenas tardes gracias